Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com Hoy vamos a trabajar esta pregunta ¿Eres de los que asumen la responsabilidad de su propia vida o vives echándole la culpa a los demás? Cuando te das cuenta de que tú eres el responsable de tu propia vida Que tú eres el responsable de sentir la tristeza, de sentir el dolor Eres el único responsable y no hay que echarle la culpa a los demás A veces caes como en shock y dices Y entonces, o sea, tanta vaina, tanto estudio, tanta información Para la final, darme cuenta de que yo soy la única responsable de lo que me sucede Yo creé todo lo que hay aquí en mi entorno Entonces, ¿qué sentido tiene? Y de pronto, eso es lo que hace que nosotros volvamos a ese círculo Que estamos atrapados porque hace falta que nos hagamos responsables de nosotros mismos De eso se trata de lo que vamos a trabajar hoy Hola Adriana, buenos días, ¿cómo estás? Entonces, quiero... Vamos a trabajar el darnos cuenta de que yo soy... Yo asumo la responsabilidad de mi vida Y en el mismo momento en que yo asumo la responsabilidad de mi vida Me convierto en maestro Pero, ¿cómo logro convertirme en mi propio maestro? En mi propio guía Y empezar a merecerme el estar bien Porque como tengo esa costumbre de echarle la culpa a los demás De que estoy mal por tu culpa, estoy mal por esto Estoy mal porque mi mamá se murió O ayer estaba mal, estaba triste Y yo sentía como una impotencia Y como se trabaja esto Como se trabaja esa tristeza Como se trabaja el dolor Y quiero compartirles eso que yo aprendí ayer Precisamente por el miedo a sentir dolor Abandonamos las cosas Y mejor dejamos las cosas tiradas Por miedo a sentir el dolor Entonces, ayer me permití sentir el dolor Me permití decir Ok, listo Vamos a hacer un trabajo De qué es lo que yo tanto estoy estudiando Qué es lo que tanto yo estoy Hablando de que me abandoné Que dejé ese niño interior perdido en el laberinto del pasado Pero, ¿cómo integro eso? Porque a la final la culpa no es de nadie Entonces, como estoy acostumbrada a echarle la culpa a todo el mundo Es que es por su culpa Y la mamá ya se murió O sea, primero la culpa era de mi mamá Y mi mamá ya está muerta Entonces ya lleva cuatro meses que se murió Y entonces, ¿dónde quedé yo? ¿Dónde quedó? ¿A quién más le voy a echar la culpa? Le voy a echar la culpa a mi papá A los hermanos, a la familia De que yo no soy feliz Entonces, ahí, en ese punto Es que quiero que trabajamos Pero antes de eso Me gustaría Voy a compartir el video Pregunto si se ve bien ¿Me escuchan bien? Me imagino que sí Bueno, voy a compartir el video Si me pueden ayudar a compartir el video Ok Ok Entonces Ok, gracias Adri Bueno Me gustaría que en el transcurso que yo voy haciendo Digamos, presentando la información Si tienen dudas, me las escriben Si les resuena algo, me lo hacen saber Porque de esta manera vamos a empezar a conectarnos Y empezar a entender Yo les estoy hablando de cómo yo pude comprender Lo que yo estoy escribiendo y viviendo Entonces Ayer Fue Hace cuatro meses Mi mamá Se murió Se murió el 6 de abril Y ayer Amanecí con una tristeza Pero de esas tristezas profundas Que te duele el alma Que no te provoca nada Que lo único que te provocaba Era como llorar Y para eso que Facebook coloca recuerdos Y sacó una foto de mi mamá O ella Ayer hacía un año Estaba yo en el hospital con ella Entonces Dije Ok Yo estoy trabajando para ser millonaria Saludable Y feliz Pero no quiere decir Que no pueda sentir la tristeza El dolor La pena La culpa El remordimiento Porque entonces Trabajaría en las dos polaridades Y una de las cosas que me doy cuenta Es que tengo que aprender A ver Este es como A ver como lo veo yo A ver Voy a Esto fue lo que escribí ayer Como lo entendí Pero quiero explicárselos Como yo lo Lo comprendo Lo comprendo hoy Ok Entonces Por ejemplo Lo voy a escribir acá No sé si se ve Al derecho o al revés Aquí estoy yo Diosito Ayúdame Que esté Este Entonces Digamos lo que este es el cielo Si lo veo Lo ven al derecho Cierto Y digamos que este es Ay Señor Se me entran Mensajes Ok Este es el cielo Y este es Digamos la tierra Ahí Lo ven Yo no sé si se ve Bien No importa El punto es el siguiente El cielo Es positivo La tierra Es negativa Y yo estoy acá Digámoslo En el centro Entonces Lo que yo tengo Que empezar A entender Es el equilibrio O sea El secreto Está en el equilibrio En el centro Del equilibrio Está la paz Entonces Aquí abajo Digámoslo Ayer Yo sentía Tristeza Remordimientos Culpa Pero hay una parte De mí Que siempre dice Que quiere ser Feliz Millonaria Saludable Y feliz Entonces Es como Estar en los dos extremos Esta soy yo Pero entonces Yo quiero estar A toda hora En la luz En el cielo Volando Con las estrellas Y por allá Encaramada Cuando voy Y miro una foto De una realidad De una mamá Enferma de cáncer Que se murió Entonces Yo como Como entiendo Estas dos Polaridades Porque esto es El polo positivo El polo negativo Y quedo como Como No sé Como Por allá Ya casi Que me muero Porque no sé Entonces Para dónde Agarrar Yo no sé Qué hacer Mi cuerpo No sabe Qué hacer Y creo que Ese es uno De los problemas Más grandes Que nosotros Tenemos Y es Querer La polaridad Querer O estamos muy bien O estamos muy mal Pero El centro En el centro Del equilibrio Está la paz Entonces Quiero compartirles Lo que yo pude Entender Y lo que pude Trabajar Empecé A decir Ok Yo no puedo Vivir siempre En la felicidad En el placer En la luz Total De la luz De la divinidad Porque Me iría Para otro polo Y mientras Más Arriba Subo Más Más rápido Caigo más fuerte Entonces Yo no puedo Mantener Elevada Sino que Tengo que Y tampoco Puedo mantenerme En el piso Abajo Abajo Porque entonces Manejo las dos polaridades Entonces ¿Qué tengo Qué hacer? Entonces Lo que Empecé Es Empecé A observarme ¿Se acuerda Que nosotros Habíamos hablado De cómo Yo me tengo Que observar Cómo Empezar Y observar Y decir Ok Me voy a observar Perdón Que toca Paso algo Me voy a observar Y empiezo A darme cuenta Que yo estoy triste Esa tristeza En ese orden De ideas En ese orden De ideas Está aquí abajo En la tierra O sea En lo negativo Entonces ¿Cómo Hago yo Para Para asumir La responsabilidad De mi propia vida Primero Empiezo A observarme Y empiezo A darme cuenta Estoy triste Entonces Mi cerebro Rectiliano Que es ese Que está allá Hola Buenos días Este Ese cerebro Rectiliano Cuando yo Cuando yo Le hablo Con claridad Y le digo Si Sabes Que Estoy triste Mi mamá Hoy hace seis Perdón Mi mamá Hoy hace cuatro Meses Se murió Se murió Vi una foto Que pusieron En el Facebook Y me siento Triste Entonces Lo que Empecé a hacer Es Se acuerdan Que nosotros No expresamos El dolor Por miedo O sea El miedo Al dolor Me hace Abandonar Y eso fue algo Que me quedó Muy claro Le tengo miedo Al dolor Le tengo miedo A decir Saben que Estoy triste Saben que Estoy molesta Saben que Me da miedo Porque Cuando yo lo hacía Cuando era pequeña Me regañaban Y me pegaban Y me decían No llore Que usted es una berraca A los hombres Les dijeron No lloren Que usted es un berraco No lloren Que ustedes No sé O sea Nos Nos condicionaron Tanto Exactamente Pero nos condicionaron Tanto De que no tiene Que llorar Acepte la voluntad Pídale fuerzas O sea A negar Tanto el dolor Que Aprendimos A ser magos A no sentir El dolor Entonces Lo que empecé Fue A escribir Como cosa rara Miren Todo Lo que Lo que Escribí ayer Me encanta Porque me Desahogo Escribiendo Pero se los Quiero Compartir Porque Me di cuenta De que estoy Triste Quiero llorar No quiero Hacer nada No quiero Hacer ningún Reto De 45 días No quiero Decir Quiero ser Millonaria Saludable Y feliz Y feliz Cuando mi Corazón Está Que se Muere De la Tristeza Cuando Las emociones Que tengo Simplemente Quiero Expresar Y vivir El dolor Entonces Coloqué Un mensaje Y dije Estoy triste Cuando Cuando coloque El mensaje Estoy triste Me di cuenta Que cuando Yo expreso El dolor Que cuando Yo expreso La tristeza Entonces Enfrento El miedo Acuérdense Que Estamos trabajando Como reprogramar La mente Y la mente Se reprograma No es El más fuerte El que no tiene miedo Sino el que Enfrenta El miedo Como se enfrenta El miedo Reconociendo Lo que yo estoy Sintiendo Si tengo miedo Digo Si acepto Que tengo miedo Si tengo rabia Digo Si acepto Que tengo rabia Ayer Si acepto Que estoy triste Y ustedes No saben Las maravillas De enfrentar De De Aceptar El dolor El dolor No dura Toda la vida Me duró Lloré Como Como un niño Chiquito Como una niña Chiquita Pero Uno no llora Cuatro días Seguido Las lágrimas Se te acaban O sea Lo viví Me revolqué Lloré Dije Si estoy triste Mi hijo vino Y me abrazó Mi esposo vino Y me abrazó Mi amiga me llamó Todos me dijeron María Imelda Y eso era lo que Yo necesitaba Necesitaba Eso Es poder Expresar Ese Ese dolor Entonces El miedo Al dolor A no vivir El dolor Hace que nosotros Abandonemos Y yo dije No Voy a practicar Lo que yo enseño Voy a practicar Lo que yo estoy Aprendiendo Entonces No me revelé Al dolor Y entonces Coloqué Las emociones No son tan simples Es que yo no quiero Yo no quiero Que me duela Yo no quiero Llorar Pero ¿Y por qué no? Entonces Revuelcate Esa fue la palabra Esa fue la palabra Que escribí Revuelcate En el dolor Siente El dolor Siente Esa es mi amiga Exactamente Siente El dolor Y exprésalo Nosotros estamos En las redes sociales Estamos muy dados A siempre Expresar Lo positivo Soy millonaria Saludable Y feliz Acá estoy feliz Y cuando estoy triste ¿Qué hago? Me escondo No me tomo el selfies No me coloco nada Porque con esa cara De angustia Con esa cara De dolor Con esa tristeza ¿Qué hijo de putas Voy a poner yo De que estoy feliz Saludable Y millonaria Si lo que estoy Es que me muero Del dolor Y de la tristeza Entonces Dije ¿Sabe qué? Voy a expresarlo Voy a vivirlo Y lo voy a sentir Y me voy a revolcar En la tristeza Entonces Me preparé Como de verdad Me preparé Con mi cuaderno 12 y 30 del día No quise hacer el video No quise hacer ningún reto ¿Cuál reto? Ni qué putas Yo no voy a hacer ningún reto Porque no me nace ¿Y por qué me voy a obligar? Si nosotros estamos hablando De que precisamente Tenemos que empezar A complacer Esa niña Que tengo dentro de mí Que yo había abandonado Entonces Me doy cuenta Que me abandoné Y tengo que cambiar Este programa De abandono Por amarme Prestarme atención Cuidarme Y hacerme cargo De esa niña Que estuvo perdida En el laberinto Del pasado Tantos años Sin embargo Hoy es el día 36 Les estoy leyendo Lo de ayer El día 36 Del reto Los 45 días Con María Ingelda Y me siento vacía Porque siento una gran tristeza Ganas de no hacer nada De no hacer el reto De no leer De no investigar De no Nada No quiero nada Porque a la final Oigan esto Que escribí tan bacano Que me encantó ¿A quién le voy a echar la culpa? Mi mamá ya se murió Es que me da esta risa Después de que leo Al final No voy a echarle la culpa De nada Porque yo soy la responsable De lo que he creado En mi vida ¿Saben que eso duele? Ay no La verdad Duele mucho Duele mucho Porque entonces Yo ya ¿Qué voy a hacer? Ya no le puedo echar la culpa A nadie Esto es muy doloroso O sea realmente Trabajar en nosotros mismos Es muy maluco Honestamente Es aburrido Se vuelve aburrido Trabajar en mi Es que Él te hace eso Porque tú Es que Él te hace eso Porque tú Y entonces Qué aburrido ¿A quién le echo la culpa? Si la vida es más bacana Y me da más adrenalina Porque yo le digo A usted Usted que no me presta atención Usted que me abandonó Usted que me dejó Entonces Me vuelvo un drama Y ahora ¿A quién le echo el drama? Si todo Vuelve hacia mí Y yo fui la que creó Todo Sí Exacto No escondernos Pero 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 entonces Ya no le tengo que echar la culpa a nadie Estoy gorda Sí Me abandoné ¿Por qué? Pues porque comió mucho No puso cuidado Y se engordó Y entonces Se está hablando De salud Y está en sobrepeso ¿Y de quién es la culpa? De Lupita De Vanessa De Norma Es mía Porque comí de más Ah no Es que la comida No engordó Es la falta de cariño Oh my God Y entonces ¿A quién le echo la culpa? ¿A quién le echo la culpa? Oh my God Entonces Me doy cuenta Que yo soy la responsable De lo que he creado en mi vida Pero no entiendo Estoy más confundida Que cuando empecé Yo no sé si a ustedes les ha pasado Que estamos más confundidos Que cuando empezaron Y lo que quiero Es abandonar De nuevo Es el día 36 del reto Y lo quiero abandonar Y lo tengo que hacer Hasta el día 45 Y me tengo que obligar Y lo tengo que hacer Pero no me da la gana No lo quise hacer Ayer Me enojé Estaba enojada Estaba triste Y hice todo Para abandonar Eso me sucedió ayer Y yo creo que a todos Nos está sucediendo lo mismo A veces queremos hacer un cambio A veces decimos ¿Sabe qué? Sí, voy a bajar de peso Me voy a poner linda Me voy a arreglar Sí Me voy a empezar a amar Pero por dentro Hay un programa Que no quiere Y ese cerebro rectiliano No quiere que usted cambie Porque él está cómodo Con usted Haciendo pataletas Y está cómodo Con usted Echándole la culpa A todo el mundo Y el cambio No es fácil El cambio Duele Y duele mucho Y el miedo al dolor Vuelve y hace Que nosotros abandonemos Entonces Me empecé A decirle Ok Dolor Sí dolor Sí dolor Y hablo con el dolor Hablábamos De que tenemos Que empezar a hablar Por eso yo les recomiendo Que escriban Sí me ha pasado Me dan ganas De abandonar todo Es la historia De mi vida Exactamente Lupita Te dan ganas De echar todo Otra vez Para la mierda Y te dan ganas De decir ¿Sabe qué? ¿Cuál reto De 45 días Con Marimeida? ¿Cuál reto De que todo es posible Inventa tu futuro? Ser millonaria Saludable y feliz Un juego pendejo Un juego idiota Un juego que no me lleva A ningún lado Porque a la final Y todo es Te tienes que amar Ámate a ti Ama a los demás Como a ti mismo Todo está en el amor Pero ¿Cuál amor? O sea Honestamente Es como Como un Como un Un sin salida La verdad Esto Esto yo no sé Es un juego Pero es un juego duro Y es un juego bravo Y entonces Nos dan ganas De no volver Ni a ver a Marimeida A mí ya no me dan ganas Ni de volverla a ver Y de ser Tanta huevonada Tanta Y perdón que hable De groserías Porque Tengo que Tengo que Expresarme Como lo estoy Sintiendo Y dejar de poner Es que yo soy La coach Y yo Entonces Como soy coach No sufro Y como yo soy coach Entonces Tengo que enseñar Que enseñar Que si por dentro Estoy vuelta a mierda O sea Deje de hablar Bobadas Deje de ser Ridícula Exactamente Es un círculo Entonces El dolor El miedo al dolor La tristeza El llorar Las memorias Del pasado ¿Saben qué hay En las memorias Del pasado? Hay culpa Hay remordimientos Y otra vez Vuelvo Y empiezo A juzgarme Claro Entonces Me doy cuenta Que me abandoné Y subí de peso ¿Y de quién es la culpa? Ja Lupita lo has vivido Vanessa lo has vivido Si te abandonaste Es tu culpa Subiste de peso ¿Y de quién es la culpa? Suya Y entonces Es una cosa Horrible 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 Y empiezo Un monólogo A ver cómo salir Exactamente Y empieza un monólogo Interior Y empiezan Esos mensajes Si es que se engordó Claro ¿Hoy qué estoy haciendo? Tomando agua Claro Tengo que cerrar la boca Y mi mamá se murió Y no estuve con ella Y no fui al velorio Y no fui al entierro Y llore Pues el drama Y lo viví Y lo tengo que vivir Y lo tienen que vivir Lo tenemos que vivir El drama Ese monólogo interior Los mensajes negativos Que me estoy enviando Todo lo que me detiene Y todo me está llevando ¿Sabía qué? Si ustedes saben A qué me está llevando Todo esto A volver a abandonar Y por eso Abandonas todo Porque no querés Sentir el dolor Porque no querés decir Que estás triste Porque no querés decir Que estás molesto Porque no querés decir Que tenés rabia Porque todo a lo final Se centra en mí Y a quién putas Le echo la culpa A nadie Qué impotencia Si yo estaba acostumbrada A echarle la culpa A los demás Y ahora me toca a mí Asumir la responsabilidad De mi propia vida ¡Oh! ¡My God! ¿Yo qué hago? ¿Para dónde me voy? Me voy de país Me voy de mi casa Me voy de donde mis amigos Me salgo del Facebook Me salgo del grupo ¿Y para dónde me voy? Esto es un infierno Entonces Claro Como yo viví Siempre echándole la culpa A los demás Siempre tengo afuera A quien culpar Siempre tuve a mi papá A mi mamá A mi hijo A mi hermano A los amigos A los A la política La culpa es de la religión Que nos enseñó ¿Se acuerdan que yo Les eché la culpa a la religión? Que vivimos en un valle De lágrimas Que somos unos Unos ¿Cómo era? ¿Cómo fue que yo dije la otra vez? Nos echaron del paraíso Somos desterrados Hijo de Eva Aquí suplicando Y llorando En este valle de lágrimas ¡Ay! ¡Yay! Y la política Y que Trump Y que el político Que son unos corruptos Y que entonces Que la ciencia Y a la final Yo no le puedo echar La culpa a ninguno Porque soy yo ¿A usted no les parece Muy doloroso? Uy Si siempre Fuera Así Y cuando te hace Responsable De todo Difícil Claro Claro Vanessa Vale Cuando empiezas a decir Es que yo soy el responsable De mi propia vida No le puedo echar la culpa A la política A la religión A la familia A la educación A la ciencia Y yo ¿Y yo dónde me meto? ¿Para dónde me voy? Es que la verdad Es un problema Muy grave ¿Y qué hago conmigo? Si yo misma No sé qué hacer conmigo Porque por 50 años Estuve perdida Echándole la culpa A todo el mundo Ahora vienen y me dicen Que es que es mi culpa Entonces Me siento Más vacía Más ganas De tirarme Al vacío Más ganas Me dan De decir Dios mío ¿Dónde me meto? ¿Dónde me escondo? ¿Qué hago? Entonces Mi trabajo Es aprender Más Sobre cómo cambiar Estos mensajes Que yo misma Me estoy enviando Cómo Limpiar los pensamientos Negativos del pasado Para que pueda Vivir el presente Y vuelvo Y empiezo Pero cómo liberarme De los pensamientos Del pasado Y vivir el presente Cómo Me libero De los pensamientos Del pasado Y vivir el presente Cuando tengo Una foto Que el mismo sistema De Facebook Y no estoy diciendo Que sea malo o bueno O sea Simplemente Es un sistema Que hay Hoy tienes recuerdos Con No sé quién Y veo la foto De mi mamá En el hospital Oh my god O sea Ni que fuera No puedo Soy humana Y entonces Cómo liberarme De ese pensamiento Si yo lo estoy viendo Si trae Si el sistema Trae la memoria Trae la foto Y a cualquier persona Que le pongan la foto Le trae memorias Entonces Borro el pasado Entonces Es que vivimos Encarcelados De frase en frase De situación en situación Y por acá Estaba mirando Perdón Que 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 me Que me Me salí de esto Estaba 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 Mirando La 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 parte Del pasado Y entonces Liberarme De 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 Los pensamientos Del pasado Vivir el presente Entonces Siempre Volví al mismo Momento Y digo Ok Pero es que Si yo me libero De los pensamientos Del pasado Es como si Dejara de ser yo Porque realmente Si estoy sintiendo Tristeza De que mi mamá Se murió Y Ella no es Pasado Porque existe Todavía En mi memoria Y entonces Yo no voy a borrar Esa memoria Y Me quedé Me detuve Mejor A observar Porque a veces Empezamos No Es que vea No, no, no No piense No piense Libérese Pídale a Dios Que le dé fuerzas Y sabes que dije No, no le voy a pedir A Dios Que me dé fuerza Le voy a pedir A Dios Que me permita Sentir la tristeza Que me permita Sentir el dolor El duelo Por la muerte No hay más Que vivirlo Y esperar la resignación Cuatro meses Es muy poco tiempo Exactamente Lupita Entonces Me permití Y vuelvo Y ya ahí Entramos en Cómo Me libero Del pasado Sabes Cómo te liberas Del pasado Permitiéndote Sentir La tristeza El dolor El remordimiento La culpa Y todas las energías Negativas Que puedas sentir Revíbelas Y siéntalas Y revuélcate En el dolor Ese Para mí Hoy Te estoy hablando hoy Mañana no sé Qué iré a hablar Porque cada día Amanezco con una cosa Diferente Porque hay una Investigación distinta Porque me cayó Otro veinte Porque nosotros Somos de veinte en veinte Como dicen los mexicanos Pero hasta aquí Me quedé observando Que me estoy diciendo Cómo me siento Me siento vacía Sin nada que hacer El juego Se acabó ¿Saben por qué Se acabó el juego? ¿Saben cuándo Dura el juego? Ja El juego se acabó Porque no tengo a quien Echarle la culpa Estoy gorda Porque yo comí O sea Punto Todo lo que me pasa Es mi responsabilidad Esto es muy aburrido No Se acabó el juego Ya No hay más juego Ya Mates Suicídese O sea Ya no hay juego Ya Ya el juego Se acabó Cuando empiezan A decirme Que me am Y cómo me voy a amar Si no tengo ni idea Yo qué puta No voy a saber No tengo idea Entonces El juego se acabó Todo es mi culpa ¿Y ahora qué hago? No Hagas nada Y me vino una frase Que me gustaría dárselas Si la pueden escribir Y si no Yo lo voy a escribir En mi libro Próximo Porque aquí lo estoy armando Miren esta frase tan linda Dice No hagas nada No hagas nada Simplemente no hagas nada Que un silencio mudo Sea tu escudo Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Tu perfecta espada Nada 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 Y sabes qué Quedarte en la nada Nada No hagas nada No digas nada Que un silencio mudo Sea tu escudo Y al mismo tiempo Tu perfecta espada Nada 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 Y te tiras al vacío Es como Para mí es como una muerte Una muerte Consciente Tirarme al vacío Y no pasa nada Y no pasa nada Entonces Permitirme Permanecer En el silencio Y me encerré en mi cuarto Cerré las puertas Mi hijo me dijo Mami ¿Qué le pasó? Mami Yo Que estoy muy triste Me da risa Porque armé No es que armé la escena Es que la viví Y me dijo ¿Qué le pasó? Mami Y yo Que estoy muy triste Ay Y me abrazó tan bonito Y al ratico Llega mi hijo Y mi esposo Y me dice Mami ¿Qué le pasó? Y yo Que estoy muy triste ¿Y qué le pasó? Y yo Que estoy triste Y Me llama mi amiga ¿Qué le pasó? Y yo Que estoy triste Y todos los mensajes En el Facebook Oh my God Yo decía Wow Entonces Llora Si quieres llorar Siente el dolor El miedo al dolor Te hace abandonar Ahora Conquístalo Dile al dolor Que ya no le tienes miedo Y que puedes llorar Que puedes estar triste Que puedes sentirte culpable Que puedes tener remordimientos Que puedes expresarlos Tal cual es Y que los vas a vivir Y que te vas a permitir Sentirlo Que vas a permitirlos Expresar Que vas A llorar Y que te vas A revolcar En el dolor Todo lo que quieras Retírate de todo Y vete a un lugar Donde estés solo Recuerda Recuerda que no estás sola Y empecé A decirme Recuerda que no estás sola La que está sola Es la niña Abandonada Que está asustada Porque Ya me tengo que hacer cargo Yo María Imelda Cardona López La de 50 años Escritora Ella se tiene que hacer cargo De esa niña Que está triste Y que está haciendo una pataleta Y que toda la vida Se acostumbró A echarle la culpa A los demás Y que ahora no le puede decir A nadie Que es culpable Sino que tiene que Expresar Y dejar hacer la pataleta ¿Saben qué fue lo que pasó? Que toda la vida Nos dijeron No llore Quédese Usted compórtese Ah, no haga pataleta Si no Pau, Pau Entonces Viví condicionada A lo que me dijeran Los demás Y ahorita No sé qué hacer Entonces Lo que me di cuenta Es que tengo que Recordarle A mi niña interior Que no está sola Que me tiene a mí Entonces Me vino ese Pensamiento Y dije Recuerda Que no estás sola Me tienes a mí Conviértete En madre Para dar cariño Para dar afecto Y conviértete En padre Para dar protección Y para Y para Poder Abrazar Esa niña Con amor Cariño Y atención Y como padre Darle protección Entonces yo María Imelda Cardona Me acojo A esa niña Y le digo ¿Sabe qué? Yo la quiero mucho Yo la amo Y Va a llorar Va a llorar De Dios En su mamá Se fue para Una mejor Tierra O sea Creo que No 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 hemos Aprendido A expresar El cariño Si un niño Está triste Déjelo llorar Si un niño Está haciendo pataleta Deje hacer la pataleta Deje lo que se exprese Permitamos Que los niños Se expresen Yo Me estoy actuando Como una niña Porque quiero Poder entender Cuál es el cambio Que nosotros Tenemos que hacer Como adultos Para poder permitir Que esos niños Que apenas están naciendo Que esos niños De cinco años Podamos tener Que ellos tengan Un futuro diferente Al de nosotros Entonces Me di cuenta Que ser madre La madre Es el cariño La madre Es la atención La madre Es el amor Y el padre Es la protección Es el cuidado Es el patrón Es el que protege Y si yo Integro En mí Esa mamá Cariñosa Afectiva Y ese padre Que protege Entonces Yo cobijo A esa niña Que está asustada Que está triste La puedo Abrigar Y la puedo Acompañar Y la puedo Y le puedo Dar cariño Entonces Empecé a entender La aceptación Y el amor Antes Eran condicionados Y ahora No tengo Que condicionarlo Por eso Es que Debo Permitir Sentir El dolor Y la tristeza Tengo 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 que Permitírmelo Y lo voy A empezar A hacer Frente a Ustedes Para no Ponerme Máscaras Y para Empezarme A quitar Las Máscaras Porque Estoy Queriendo Vivir En una Polaridad Y no es Así Es en el Centro Del equilibrio Está La paz Si hay Mucha Luz No veo Nada Y si hay Mucha Oscuridad Tampoco Veo Nada Si me Ponen Demasiada Luz Aquí En mis Ojos Me Voy A ver Me Van A Dañar Los Ojos Y si Me Ponen Mucha Oscuridad Tampoco Voy A ver Entonces La luz No es Buena Y la Oscuridad O Oscuridad Tampoco Es Buena Es En el Centro Del Equilibrio Donde Está La paz Entonces Sé Consciente De que Si sigues Menospreciándote La vida Tendrá Poco Valor Para ti Permítete Expresar Esas Memorias De dolor Guardadas Reprimidas De tantos Años Si Crees Perdón Si eres Desgraciado O vacío Es muy Probable Que Culpe A mis Padres O O Todo El Que Viva Conmigo Es Un Hecho De echarle La culpa A otro El Hecho De echarle La culpa Al otro No te Dará Libertad Empezamos A ser Libres Cuando Empezamos A asumir La responsabilidad Cuando Empiezo A convertirme En mi Propia Mamá Dándome Cariño Afecto Atención Y en mi Propio Papá Cuando Me Protejo Los Hombres Dan Protección El Hombre Es El Que Protege El Hombre Es El Que Pone La Fuerza Del Hogar Para Proteger Entonces Yo Tengo Que Convertirme En En Esa Parte Masculina Y En Esa Parte Femenina Para Proteger Ese Niño Que Tiene Ese Vacío Eso Fue Lo Que Entendí Ayer Y No He Terminado Es Que Les Quiero Contar Todo Porque No Me Quiero Quedar Con Nada Entonces Tengo Que Empezar A Ver La Culpa A Ver El Remordimiento A Ver La Crítica Y Cuando Uno Empieza A Juzgarse Y A Criticarse Y Permitirme Expresar La Tristeza Llorar Y La Rabia Porque Tengo Esos Tres Sentimientos Tengo Tristeza Tengo Rabia Y Llorar Cuando Yo Me Lo Permito Permito Me Doy Un Tiempo Para Vivirlo Y Hoy Ya O sea Ya Les Puedo Les Puedo Les Puedo Contar Entonces A Medido A Medida Que Te Prestas Atención Te Vuelves Más Consciente De Lo Que Piensas Sientes Y Haces El Ser Consciente Te Sirve Para Cambiar Y Convertirte En Una Persona Responsable De Crear Tu Futuro Que El Futuro Se Crea En El Pasado Y El Pasado En El Presente Y De Esa Manera Me Libero De Todos Los Pensamientos Del Pasado Porque Soy Capaz De Aprender A Vivir En El Presente Puedo Darme Permiso De Sentir El Dolor La Tristeza De Llorar De Estar En Cuerpo Presente Hoy Liberando Las Memorias Del Pasado Entonces Dije Oh Que Entonces Tengo Que Expresar La Tristeza Cuando Cuando Eres Sincero Con Tus Emociones Aparecen Personas Situaciones Los Ángeles Te Envían Señales De Que No Estás Solo Miro El Reloj Y Eran Las Dos 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 Me Da Risa Porque Es Simpático Lo Que Viví Ayer Me Volví Y Miraba El Reloj Y Decía Dos Tres Tres Y Todo Era Números Pares Todo Era Como Si Me Mandaran Mensajes Cuando Entré Al Facebook Gilberto Vasco Me Dice Sé Fuerte Para Que Nadie Te Derrote Sé Noble Para Que Nadie Te Humille Sé Humide Para Que Nadie Te Ofenda Y Sigue Siendo Tú Para Que Nadie Te Olvide Entonces ¿Cuál Es Mi Trabajo Ani? Ser Yo Con Todo Lo Que Soy Con Toda La Luz Y Con Toda La Oscuridad Y Aprender A Vivir En El Equilibrio También Me Pusieron Un Salmo El Salmo 50 15 Me 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 Lo Pusieron Y Dice Invócame En El Día De La Angustia Te Liberaré Y Tú Me Honrarás Con El Tiempo Aprendí Que Existe Solo Una Religión El Amor Existe Una Un Idioma Universal Que Es El Del Corazón Existe Una Sola Raza Que Es La Humanidad Existe Un Solo Dios Que Está En Todas Partes Y Habita En Nuestro Corazón Por Lo Que Me Doy Cuenta Que Yo No Estoy Sola Me Di Protección Cariño Y Llegaron Los Ángeles Ustedes Saben Que Todos Los Que Estamos Aquí Somos Ángeles Somos Ángeles Vestidos De De Joel De Vanessa De Adriana De Lupita Oh My God No Lo Lo que pasa Es que De Verdad Si Si Somos Ángeles De Verdad Y Solo Que Que Se Nos Olvidó Apareció Joel Apareció Gilberto Gilberto Vasco Apareció Lupita Apareció Vania Apareció Adriana Mira Tengo una lista Grandísima Si de pronto No hay No los menciono A todos No es por Por Todos Las personas Que colocaron Un mensaje Que le dieron Me gusta Me di cuenta De que Que no estoy Sola Que Me Me permití Expresar Expresarme Permití decir Me siento Sola Me siento Triste Y Y Todos los ángeles Llegaron Y yo decía Guau Tan bonito Entonces En ese Momento Sé Que no Estamos Solos Yo Lo sé Yo Yo Lo siento Y Esta semana Decía Si estás Sola Sola Solita Llámame A cualquier Hora ¿Se acuerdan? Que Que le Si estás Sola Sola Solita Me puedes Llamar A cualquier Hora Si me Necesitas Aquí voy A estar Entonces Me di cuenta Que Mi niña Me tiene A mí Que Que Cuando La Dejo Que Se Exprese Y Que Se Revuelque En el Dolor Y Que Lo Viva Y Que Diga Si Estoy Triste Estoy Enojada Tengo Culpa Tengo Remordimiento Y Lo Vivo Inmediatamente No No lloro Mucho O sea Lloré Un día Pero Pero no es Una eternidad Porque no me reprimí Y aparecieron Ustedes Los que les comenté Y más personas Pero en este momento Recuerdo Esas frases Entonces Hoy Es otro día Y ahí terminó Mi historia Esto fue lo que escribí Oh my god Miren lo que Todo lo que Les escribí ayer Y saben Porque lo escribía Y yo lo voy a escribir Porque yo necesito Entender Esto Yo necesito Vivirlo Y Porque como yo te voy a ayudar Si yo no lo sé vivir Como yo te voy a ayudar Si yo no lo expreso De esta manera Lo pude escribir Como si fuera para ti Lo pude escribir Y entendí Como hacerlo Hasta hoy Hoy ya me levanté Y dije Dentro de mí Existe un universo maravilloso No sé por qué Pero me levanté A las 3 y 11 de la mañana Con una frase Pero todavía no sé qué es Que era Lavatorio de los pies Y que era Como si nosotros Nos tuviéramos que Pero no entiendo Todavía Después Trabajo en eso Porque no sé Y lo único Que pude entender Es Que nosotros Tenemos que trabajar La energía del corazón Y la energía del corazón Se trabaja Con la luz Y con la oscuridad Que la tenemos que vivir Que la tenemos que vivir Y volver acá O sea Esta es una Esta es una energía La energía del amor Porque el corazón Es el núcleo Pero bueno Yo esta parte Ya hoy no quiero Meterme ahí Porque quería Era expresarles Lo que viví ayer Hoy tengo otra Información diferente Y es entender Que yo siempre puedo elegir Que no tengo que vivir En el cielo Millonaria Saludable Y feliz No es así Y tampoco tengo que vivir En la pobreza Enferma Y con depresión Es en el centro Del equilibrio Está la paz En el centro Del equilibrio Y que todo Es equilibrio Pero hasta ahí Voy No sé Si les pude ayudar Quiero darle gracias A todos Porque esto Se está convirtiendo En una comunidad Que Dios es lindo Es bello Es hermoso No estamos solos Nos tenemos Yo me tengo a mí Y los tengo a ustedes Y esto Se está convirtiendo En algo No sé Siento mucha unión No los conozco A muchos Pero Pero sé que Nosotros podemos Cambiar Los paradigmas Cambiar Muchas cosas Pero hay que vivirla Y hay que entenderla Y mi trabajo es Vivirlo Entenderlo Y comprenderlo Y entregárselo A ustedes Esto va para el libro Que estoy escribiendo Porque este Me dijo Todo es posible Inventa tu futuro Y me dio Los ocho factores En que yo estaba Atrapada Que me dice No puedo No tengo No sé Y no creo Pero como lo integro Y creo que este libro Que estoy escribiendo Es la continuación De este Porque Ese es como El trabajo Bueno Hasta aquí Cuéntenme Que aprendieron Hoy Cuéntenme Que les pude Ayudar Les agradezco De verdad De corazón A todos Porque Si somos Una comunidad Exactamente Gracias a ti A tu gran servicio Que haces cada día Y estarás en mi corazón Muchas bendiciones Gracias Gracias Joel Gracias Joel Por 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 esa Por esa Acompañamiento A todos A todos Que me llamaron No Mejor dicho Ayer Ayer Hasta Me sentí a la final Del día Feliz La felicidad Me 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 invad Porque Lloré Estaba triste Hice Todo Puede ser El proceso Y a la final Terminé feliz Porque Todos Me Me acompañaron Quiero que Cuando necesites Viver el dolor Para De él Aprender Quiero A ver Como es Perdón Que me voy a poner Las gafas Que es que Estaba llorando Yo aquí María Imelda Bueno Ahora Si me pueden Decir que Aprendieron Yo creo Que esta clase La tenía que Vivir Como la viví Ayer Porque Tenía Mucha rabia Porque yo decía La final Entonces ¿Cuál es la Vaina de esto? Ay Todo Se centra En el amor Pero Para el amor Como lo vivo Listo Voy a ver Como me escribieron Bueno Wow Como tengo Ay que hermosura Ustedes no saben La Yo no sé Oh my god Estoy muy Muy sensible Listo Adriana Mi muñeca hermosa Mi bella hermosa Gracias por estar ahí María María More More Auxo Gracias por estar aquí Pablo Gracias A Adria Yuri Salazar Ramírez Gracias Gracias porque Compartieron el video Jorge Luis González Gracias Hola Elsie Mi prima bella Que también me Me puso Un mensaje Es que todos Me pusieron mensaje De verdad Que Estoy Estoy muy Muy agradecida Luz López Hola Luz Como estás Hace días No te No te veo Ángel Rubén Muñoz Anita Ramos Mario Enrique Mi Lupita Bella Que siempre Comenta José Chinchilla Gracias Hola Como estás Alejandro Jiménez Lupita Dice Tarde 5 años En superar La tristeza La muerte De mi madre Exactamente Pero creo Lupita Vuelvo Y te insisto Porque como No expresamos El dolor Como no expresamos La tristeza Por miedo Entonces Nos demora Mucho En superarlo Pero Es verdad Se demora Uno mucho En superarlo Hola Vani Como estás Cuéntame Que aprendiste Vani Alicia Cuéntame Que aprendiste Vani Si Nos Escondemos Exactamente El miedo Al dolor Me hace Que yo Vuelva Y Abandone Normalicia Como estás Andas muy Linda Muy hermosa Por ahí Te veo Muy linda En esas Fotos Dice Lupita Si me He pasado Que me Dan ganas De abandonar Todo Es la Historia De mi Vida Lupita Claro Es que Es un Círculo Vicioso Y el No Podernos Expresar Como Nosotros Queremos Y no Poderle Echar La culpa A nadie Más Porque Resulta Que yo Soy El Responsable De mi Vida Eso Me vuelvo Y me Frustra Y vuelvo Y caigo En el Mismo Círculo Y vuelvo Y abandono Exactamente Un círculo Vicioso Exactamente Del cual Hay que Salir Si a mi Igual Vale Exactamente A ver Como salir De De acá Pues Yo creo Que Lupita Con lo que Yo pude Vivir Ayer Creo Que Voy Entendiendo Como Salir Salgo Cuando Expreso El dolor Expreso La tristeza Expreso La rabia Y yo Misma Me lo Permito Y me Quedo Anclada En ese Dolor Y me Tiro Al vacío Creo Que tirarse Al vacío Fue Lo mejor Que me Pasó Me Desconecté Por un Ratico Del sistema Y al Ratico Cuando Volví Que todos Me estaban Colocando Mensajes Eso Reconforta El alma Y realmente No estamos Solos Eso Me di Cuenta Entonces Es por Causa De mis Actos La famosa Ley de Causa Y Efecto No es Culpa Es Efecto Y es Responsabilidad Mía Asumirlo Correcto Entonces Yo creo Que hoy Lo que Yo aprendí Es Que En la Medida En que Yo me Hago Responsable De Mis Emociones Y que Yo las Puedo Expresar Entonces Me Convierto En mi propio Maestro Porque la Tarea De Nosotros Es Convertirnos En Nuestros Propios Maestros Yo no Soy Maestra De Ustedes Simplemente Estoy Poniéndome Voluntaria Poniéndome De Ejemplo Y Viviéndolo Al frente De Ustedes Y ya No Estoy Haciendo Otro Papel Pienso Que No Estoy Haciendo Otro Papel Listo Vane Dice Uff Siempre Afuera Y si Cuando te Haces Responsable De Todo Difícil Claro Es que Cuando te Haces Responsable Todo Te Da Rabia Eso Da Rabia Que Rabia Está Gorda Si Por Que Por Culpa Suya Por Que Porque Come Mucho Cierra La Boca Valle Lágrimas Lágrimas Por Por Parra Hola ¿Cómo Estás Lupita Dice Asumir La Responsabilidad Es Duro Pienso Que Es Donde Radica La Madurez Emocional Exactamente Yo creo Que Vamos Bien Vamos Bien En 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 Engranaje Para Amarnos Es Necesario Que Primero Asumamos La Responsabilidad De Porque No puedo Decirte Amate A ti Mismo Ama A los Demás Es Que El Amor La Fuerza Del Amor Si Yo No Me Estoy Haciendo Cargo De Mi Creo Que Vamos Por Ahí Si Lupita El Duelo Por La Muerte No Hay Más Que Vivirlo Y Esperar La Resignación Cuatro Meses Es Muy Poco Lupe No Es Muy Poco Tiempo Francisco Saldivar Cristian Dennis Camur Camur Casan Bueno Jesús Rafael López Que No Se Pronunciar El Nombre Dice Vane Todavía A veces Mi Mamá Se Da Cuenta Que Lloro O Alguien Empieza A Otra Vez Pero ¿Qué Te Pasa? Pero Vea Pues Claro Claro Porque No Nos Está Permitido Expresar Los Sentimientos Vane Cuando Hables Pásale Este Video A Tu Mamá Pásale Este Video A Las Personas Que Estén En Tu Entorno Porque Yo Creo Que Es Un Buen Ejemplo Para 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 Ellos También Puedan Aprender A Expresar Si Puedan También Aprender A Decir Si Estoy Enojada Si Estoy Molesta Si Si Es Simplemente Que No Sabíamos Creo Yo Joel Ruggerio Dice Tú Eres Un Ángel En Mi Vida Ay Tan Bello Joel Y Gracias Igualmente Bendiciones Te Acompaño Adriana Hurtado Dice Tú Eres Un Ángel Especial Ay Hermosa Tú También Eres Un Ángel Bello Nunca Nadie Está Realmente Solo Exactamente Lupita Eso Me Dí Cuenta Que No Estamos Solos Joaquín Portillo Conde Dice Joel Somos Una Comunidad Gracias A Ti Y A Tu Gran Servicio Que Haces Cada Y Estás En Mi Corazón Muchas Bendiciones María Y Melda Muchas Gracias Muchas Gracias Porque Veo Que Si Podemos Formar Comunidad Quiero Cuando Necesite Vivir El Dolor Para De El Aprender Exactamente Adri Gracias Muchos Corazones Dice Por aquí Dice Vane Aprendí Que Tengo Que Permitir Sentir El Dolor La Tristeza Borrar Esas Memorias Del Pasado Aprender A Reponerme Salir Del Círculo Vicioso Quererme Valorarme Voy Saliendo Paso A Paso Que Complejo Pero Si Debo Cambiar Evolucionar Exactamente Vane Es un Proceso Creo Que Lo Estamos Viviendo Juntas Y Yo Lo Único Que Estoy Haciendo De Corazón Es Permitiéndome Escribir Esto Lo Voy A Organizar Como Les Parece Lo Que Escribí O sea No Le Cambio Nada Cierto Me Hablándome Y Creo Que Lo Voy A Copiar Tal Cual Para El Próximo Libro Aprendí Que Tengo Que Permitirme Sentir El Dolor La Tristera Borrar Esas Memorias Del Pasado Aprender A Reponerme Salir Del Círculo Vicioso Quererme Valorarme Voy Voy Saliendo Paso A Paso Complejo Pero Si Debo Cambiar Evolucionar Estamos Avanzando Mucho Vane Porque El Solamente Decir Eso Debo Cambiar Evolucionar Este Cerebro Rectiliano Ay tan Bonito Yo Amo Ese Cerebro El Es Muy Lindo Aprendí Que Nuestro Interior Tiene Muchas Herramientas Y Cuando Perdí A Mi Padre Me Dí Cuenta Que Nuestro Ser Nuestros Ser Y Que Tu Presencia Está Siempre En Nuestros Actos Y Se Nos Y Nos Toca Ayudar A Todo En Nuestro Proceso Exactamente Joel Bueno Muchas Gracias Veo Que Me Escribieron Muchísimo Les Agradezco En El Alma Cualquier Comentario Que Me Quieran Hacer Por Favor Porque Esto Nos Puede Ayudar Muchísimo A A A A A A Cómo Crecer Bueno Mañana Lo Mañana Nos Vemos Quiero Darle Continuidad Que Esto Tenga Una Secuencia Y Aprendí El Lado Positivo Del Dolor Yo Siempre Me Lo He Tragado Ocultado Y Por Eso Mis Procesos Son Tan Largos Listo Lupita Bravo Quería Enseñárselos Pero Yo No Sabía Cómo Y Bueno Gracias A Dios Ayer Sentí Esa Tristeza Y Dejé Y Permití Que Evolucionar Y Aflorarla Y Mira Todo Lo Que Pude Pude Entender Aprendí El lado Positivo Del Dolor Exactamente Aprendí El lado Positivo Te Quiero Imelda Hermosa Muchas Gracias Vane Muchas Gracias A Todos La verdad Que Esto Para Mí Es Un Gusto Es Un Placer Y Bueno Mañana Nos Vemos Porque Mañana El futuro Se Crea En El Pasado Y El Pasado En El Presente Ay No Mañana Mejor Hablamos De eso Chao Ya Hoy Está Bien Bueno Nos Vemos Mañana Con La Ayuda De Dios A Las 11 11 Chao Gracias Gracias